Hola a todos, en este vídeo veremos cómo resolver ecuaciones polinómicas a partir de la factorización de los polinomios correspondientes. Presentemos algunos ejemplos. En primer lugar, resolvamos la ecuación que aparece en pantalla, observa que es una ecuación de grado 6, y lo que vamos a hacer es factorizar lo que tenemos en la parte izquierda, el polinomio este, y a partir de ahí obtener las soluciones de la ecuación. Entonces consideramos el polinomio x a la 6, más x elevado a 5, menos 5x a la cuarta, más 3x al cubo, y para factorizarlo lo primero que observamos es que todos los monomios tienen x, entonces lo que hacemos es sacar factor común de la x de menor grado, en este caso x al cubo. Luego tendríamos x al cubo, que multiplicaría x a la sexta, hemos sacado x al cubo, nos queda x al cubo, más x a la quinta, hemos sacado x al cubo, luego tendríamos x al cuadrado, ahora menos 5x a la cuarta, hemos sacado x al cubo, nos quedaría x, más 3x al cubo, hemos sacado fuera x al cubo, luego se queda así. Entonces ya tenemos nuestro polinomio como producto de x al cubo, que es una potencia de un polinomio reducible, una potencia de x, por otro polinomio, un polinomio de grado 3, entonces lo que vamos a hacer ahora es factorizar este polinomio de grado 3, bueno, esto nos quedaría el x al cubo, y lo dicho, vamos a factorizar ese polinomio de grado 3, entonces para ello vamos a calcular sus raíces, entonces ya sabes que las posibles raíces enteras de ese polinomio son los divisores enteros del término independiente, que es 3, esos divisores son 1 menos 1, que dividen a 3, 2 menos 2, no dividen a 3, y ahora 3 y menos 3. Entonces, pues vamos a comprobar si son raíces, para ello sustituimos en ese polinomio, entonces lo vamos a hacer por la regla de Ruffini, porque en el momento tengamos una raíz tendremos un resto 0, eso corresponde a una división y podremos factorizar. Entonces, regla de Ruffini, ponemos el esquema, ahora tenemos que poner arriba los coeficientes de nuestro polinomio, y observa que nuestro polinomio está ordenado y completado, si no tendremos que ordenarlo y completarlo, entonces ponemos directamente los coeficientes, tenemos x al cubo que es 1x al cubo, más x al cuadrado que es 1x al cuadrado, menos 5x más 3, entonces sustituimos en primer lugar el 1, entonces bajamos el 1, 1 por 1 es 1, 1 más 1 es 2, 1 por 2 es 2, menos 5 más 2, menos 3, y 1 por menos 3, menos 3, 3 menos 3, 0. Genial, hemos tenido suerte, tenemos que 1 es raíz, y ya sabes que esto corresponde con la división de nuestro polinomio, x al cubo, más x al cuadrado, menos 5x más 3, entre, hemos puesto ahí un 1, x menos 1, obtenemos entonces un cociente, ahí tendremos los coeficientes de ese cociente, y el resto 0, podemos factorizar. Entonces, lo dicho, tenemos dividiendo ese polinomio igual a divisor, hemos puesto ahí un 1, luego sería x menos 1, por cociente, estamos dividiendo un polinomio de grado 3 entre 1 de grado 1, luego la división me da un polinomio de grado 2, cuyos coeficientes son estos que tenemos aquí, luego sería 1x al cuadrado, es x al cuadrado, más 2x menos 3, genial. Entonces, ahora tenemos ahí los dos primeros factores, están perfectos, tenemos que trabajar con este polinomio de grado 2, pero como sabemos resolver ecuaciones de grado 2, entonces ya nos vamos a ir a la ecuación, vamos a sustituir esta expresión que tenemos, de x a la sexta, más x a la quinta, menos 5x al cuarta, más 3x al cubo, entonces lo hacemos, esto sería igual a 0, y entonces observa que en la parte izquierda tenemos un producto de 3 factores, un producto de 3 factores es igual a 0, cuando el primero es 0, el segundo es 0, o el tercero es 0, primero es 0, o segundo es 0, o tercero es 0, entonces primero es 0, o segundo es 0, o tercero es 0, entonces arriba tenemos x al cubo igual a 0, entonces si x al cubo es igual a 0, automáticamente se tiene que x es igual a 0, por ejemplo pasando ese cubo a la otra parte como una raíz cúbica, o simplemente preguntándote si un número, su cubo es 0, ¿qué número es ese? pues es el 0, de aquí x menos 1 igual a 0, implica que x sería igual a 1, y ahora x cuadrado más 2x menos 3 igual a 0, eso es una ecuación de segundo grado que sabemos resolver, bueno, entonces vamos a resolverla, entonces borro todo lo que hemos puesto abajo, si quieres repasarlo pulsa pausa, borro, entonces si quieres vamos a copiar, no pasa nada si lo volvemos a copiar la ecuación, aquí, entonces tenemos x al cuadrado, que es 1x al cuadrado, luego el coeficiente de x al cuadrado es 1, a igual a 1, ahora el coeficiente de la x es 2, ponemos p igual a 2, y el término independiente es menos 3, entonces la fórmula de resolución de ecuaciones de segundo grado, x sería igual a raya de fracción, menos b, que es 2, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, o sea 2 al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos 3, partido de 2 por a, que es 1, entonces esto nos quedaría, menos 2 más menos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, 2 por 2, que es 4, y ahora menos 4 por 1 es menos 4, por menos 3, más 12, partido de 2, que es 2, esto sería igual a menos 2, más menos la raíz cuadrada de 16, es 4 partido por 2, y de aquí obtenemos dos soluciones, una con el más y otra con el menos, con el más, menos 2 más 4 partido por 2, con el menos, menos 2 menos 4 partido por 2, entonces esto nos quedaría arriba, menos 2 más 4 es 2 partido por 2, y 2 partido por 2 es 1, y abajo tenemos menos 2 menos 4 es menos 6, partido de 2, menos 6 entre 2, menos entre más es menos, y 6 entre 2 te queda 3, entonces ahí tenemos las soluciones que vamos a poner arriba, serían pues aquí, x igual a 1 y x igual a menos 3, y entonces, y entonces ahí tenemos las soluciones de nuestra ecuación, si quieres vamos a borrar esta ecuación de segundo grado que hemos resuelto aquí, y entonces pues tenemos que las soluciones de la ecuación son x igual a 0, x igual a 1, ahora x igual a 1 que ya lo hemos puesto, x igual a menos 3, y ahora resolvamos la ecuación que aparece en pantalla, es una ecuación de grado 4, tenemos ahí un término, un monomio de grado 3, luego no es una ecuación b cuadrada, también tenemos de grado 1, entonces para resolver esta ecuación lo que vamos a hacer es factorizar la parte izquierda, el polinomio que aparece en la parte izquierda, entonces vamos a copiar ese polinomio, tendremos 2x a la cuarta, más 3x al cubo, menos 5x al cuadrado, menos 6x, entonces lo primero, todos los monomios tienen x, luego sacamos factor común de x, pero bueno, fíjate que el monomio de mayor grado tiene coeficiente 2, a mí me gusta más que tenga coeficiente 1, entonces podremos sacar factor común de 2, pero fíjate que el coeficiente de x al cubo es 3, entonces ahí tendremos una fracción, tenemos que poner 3 medios a sacar factor común de 2, y me voy a aguantar porque, pues oye, eso de que salgan fracciones pues no me apetece, no me apetece por ahora, entonces no vamos a sacar el 2 factor común, solamente x, que multiplicaría 2x a la cuarta, hemos sacado x fuera, luego tendremos x al cubo, más 3x al cubo, hemos sacado x fuera, tendremos x al cuadrado, menos 5x al cuadrado, hemos sacado una x fuera, tenemos x, menos 6x, hemos sacado fuera, luego se queda así, entonces ya tenemos ahí un factor x, vamos a mantener ahí, vamos a ir arrastrando, y ahora pues lo que tenemos que hacer es factorizar este polinomio de grado 3, entonces vamos a considerar el término independiente, vamos a analizar las posibles raíces enteras de ese polinomio, aunque aquí el coeficiente de la x de mayor grado es 2, pues habría que razonar un poquito, pues vamos a considerar los divisores enteros de ese término independiente de menos 6, a ver qué ocurre, entonces esos divisores enteros son 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3, 4 menos 4 y 5 menos 5, lo dividen a menos 6, 6 menos 6, entonces pues vamos a ir probando, y vamos a probar en primer lugar con el 1, si es raíz, ya has visto que vamos a aplicar la regla de Ruffini como siempre, entonces arriba tenemos que poner los coeficientes del polinomio, debe estar ordenado y completado, y lo está, por lo tanto ponemos los coeficientes, 2x al cubo más 3x al cuadrado menos 5x menos 6, entonces empezamos por el 1, lo ponemos ahí, bajamos el 2, 1 por 2 es 2, 3 más 2 es 5, 1 por 5 es 5, menos 5 más 5 te queda 0, 1 por 0 es 0, menos 6 más 0, menos 6, entonces al sustituir te da distinto de 0, luego no es raíz, entonces este ya no se va a considerar más, ahora el menos 1, ahora el menos 1, a ver si tenemos suerte, ponemos los coeficientes, los mismos, 2, 3 menos 5 menos 6, y ahora ponemos aquí menos 1, bajamos el 2, menos 1 por 2 es menos 2, 3 menos 2 es 1, menos 1 por 1 es menos 1, menos 5 menos 1 es menos 6, 6, y menos 6 más 6 es 0, genial, hemos tenido suerte, menos 1 es raíz de ese polinomio, entonces ya sabes que esto se puede ver como una división, el resto es esto que tenemos aquí, es 0, luego podemos factorizar, entonces el dividendo es el polinomio que estamos considerando, que hemos puesto esos coeficientes arriba, pues sería igual al divisor, tenemos ahí un menos 1, ya sabes que el divisor entonces es x menos menos 1, o sea x más 1, por, estamos dividiendo un polinomio de grado 3 entre x más 1, que es de grado 1, luego el cociente va a tener grado 2, y estos son los coeficientes, luego tendríamos 2x al cuadrado más 1x, o sea, más x menos 6, y entonces ahora podríamos seguir factorizando este polinomio que tenemos aquí, pero como es un polinomio de grado 2, y yo sé resolver ecuaciones de segundo grado, pues eso ya lo voy a sustituir arriba, sustituimos la expresión del polinomio que está en la parte izquierda, tendríamos x por x más 1, por 2x al cuadrado, más x menos 6, igual a 0, entonces ahí tenemos de nuevo un producto de tres factores igual a 0, o tenemos que el primero es 0, o el segundo es 0, o el tercero es 0, entonces lo de arriba ya tenemos x igual a 0, ya tenemos una solución, de aquí pasamos el 1 que está sumando a la otra parte restando, x igual a menos 1, otra solución, y ahora 2x al cuadrado más x menos 6 igual a 0, pues hay que resolver una ecuación de segundo grado, entonces vamos a resolverla, borro todo lo que hemos puesto por aquí, copiamos la ecuación de nuevo en la parte izquierda, porque ahora es lo importante, y no pasa nada porque copiamos muchas veces, lo que no hay que hacer es equivocarse, entonces tenemos que el coeficiente de x al cuadrado es 2, luego a es igual a 2, ahora tenemos más x, que es 1x, luego tenemos que b es 1, menos 6, o el término independiente menos 6, c menos 6, entonces tenemos que x sería igual a la fracción, menos b que es 1, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, 1 al cuadrado, menos 4 por a que es 2, por c que es menos 6, entonces esto nos queda menos 1, más menos la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, que es 1, y ahora tenemos menos 4 por 2, que es menos 8, por menos 6, te queda más 48, partido de 2 por 2, que es 4, esto es menos 1, más menos la raíz cuadrada de 1, más 48, es 49, partido de 4, y esto te queda menos 1, más menos, la raíz cuadrada de 49 es 7, partido por 4, entonces aquí obtenemos dos soluciones, una con el más y otra con el menos, menos 1, menos 7, partido por 4, con el menos, menos 1, menos 7, partido por 4, entonces arriba tenemos raya de fracción, menos 1, más 7, eso te queda 6, partido por 4, y si es partido por 4 no es exacto, si hacemos la división, tenemos una fracción, observa que numerador y denominador son números pares, luego podemos simplificar dividiendo arriba y abajo por 2, esto sería igual, raya de fracción, arriba 6 entre 2 es 3, abajo 4 entre 2 es 2, y esta fracción ya es irreducible, porque numerador y denominador son números primos distintos, abajo, pues esto nos quedaría raya de fracción, tenemos menos 1, menos 7 es menos 8, partido por 4, y menos 8 partido por 4 es menos 2, luego ahí tenemos las soluciones de esta ecuación que habíamos planteado, que se obtenía de uno de los factores de la parte izquierda de la ecuación inicial, entonces, bueno, ahí tenemos las soluciones, soluciones de esta nueva, tendríamos las soluciones x igual a 3 medios y x igual a menos 2, entonces vamos a poner estas soluciones ahí, la parte central, entonces borramos esto, ya tenemos resuelta esta ecuación, pues tenemos que las soluciones, las soluciones, son, x igual a menos 1, x igual a 3 medios, tenemos una solución que es un número racional, que no se entera, y x igual a menos 2. Finalmente, resolvamos la ecuación menos x, x al cubo más x al cuadrado menos x más 1 igual a 0, es una ecuación de grado 3, una ecuación cúbica, nosotros intentaremos resolverla, para ello, pues vamos a factorizar la parte izquierda de esa ecuación, entonces vamos a factorizar menos x al cubo, menos x al cuadrado menos x más 1, tenemos el coeficiente de x al cubo menos, menos 1, entonces podremos sacar factor común del menos, y cambiar de signo todo, pero nosotros vamos a trabajarlo así, entonces vamos a escribir aquí igual, y entonces pues factorizamos esto, vamos a buscar las raíces de este polinomio, ya sabes que tenemos como posibles raíces enteras los divisores enteros del término independiente que es 1, luego las posibles raíces enteras los divisores de 1 son 1 y menos 1, en este caso muy sencillo, entonces vamos a probar si son raíces, para ello sustituimos en ese polinomio, entonces lo vamos a hacer por la regla de Ruffini, entonces arriba tenemos que poner los coeficientes de ese polinomio, tenemos menos x al cubo que es menos 1 x al cubo, más x al cuadrado que es 1 x al cuadrado, menos x que es menos 1 x, ponemos aquí menos 1 y ahora más 1, y ahora sustituimos el 1, bajamos el menos 1, 1 por menos 1 es menos 1, 1 menos 1 es 0, 1 por 0 es 0, menos 1 más 0, menos 1 es 0, vaya genial, a la primera, entonces 1 es raíz y entonces esto ya sabes que se puede interpretar con una división, el resto sería 0 y podremos factorizar, tenemos que el dividendo que es el polinomio que tenemos ahí, tenemos los coeficientes ahí arriba, sería igual al divisor, hemos puesto ahí un 1, luego el divisor es x menos 1, por el cociente, estamos dividiendo un polinomio de grado 3 entre x menos 1, que tiene grado 1, luego el resultado es un polinomio de grado 2 cuyos coeficientes son estos, luego tenemos pues menos 1 por x al cuadrado, es menos x al cuadrado, más 0x, no ponemos nada y ahora menos 1, entonces pues ahí tendremos la factorización del polinomio que aparece en la parte izquierda de la ecuación, entonces sustituimos ahí la factorización, tendríamos x menos 1 por menos x al cuadrado menos 1 igual a 0 y esto es 0, un producto es 0 si el primer factor es 0 bueno aquí arriba tenemos x igual a 1 claramente y abajo es una ecuación de segundo grado entonces podemos resolverla, vamos a borrar esto, pero esa ecuación de segundo grado estoy borrando por cuestiones estéticas porque no necesito mucho espacio, aquí tenemos pues pasamos el 1 que está restando a la otra parte sumando, menos x al cuadrado sería igual a 1, luego x al cuadrado sería igual a menos, lo pasamos a la otra parte y entonces aquí tenemos que x sería más menos la raíz de menos 1, pero ya sabes que esto no pertenece a r porque es la raíz cuadrada de un número negativo, por lo tanto de aquí no tenemos soluciones y entonces la única solución sería x igual a 1, la solución es, no ponemos las soluciones porque sólo tenemos una, x igual a 1, y con esto terminamos este vídeo sobre resolución de ecuaciones polinómicas factorizando y en el próximo vídeo veremos cómo calcular máximo común divisor y mínimo común múltiplo de polinomios, no te lo pierdas. no te lo pierdas. no te lo pierdas. no te lo pierdas.